El saxo llegó como un accidente. Dice él que después de todo, esa maestra lo salvó. A veces la salvación llega con un no, y aquella maestra en Camagüey le negó la guitarra al niño trovador de Florida por sus dedos cortos, pero lo lanzó al saxo. Para suerte de él, dice, pero yo no atrevería a decir que para suerte de la música cubana toda. Nacido en La Habana, su otra mitad inseparable es el Camagüey que le vio crecer en edad y en sueños. Allí César López empezó el viaje, que años después lo llevara a la Escuela Nacional de Arte en la capital. Y con solo 16 entraba ya al escenario por la Puerta Grande con Bobby Carcacés en Afroías y luego con Chucho Valdés en Iraquere. Bobby ha sido un maestro para él, como también lo ha sido Chucho. E Iraquere, pues Iraquere es un tatuaje que se le ha quedado piel adentro, ha sido la universidad que debió interrumpir por los grandes escenarios. En 1997 decidió ponerle nombre propio a otro sueño. Nacía así el proyecto que aún hoy dirige, Habana Ensemble, toda una institución como lo es César, si de jazz se habla. Y el jazz, qué decir, es un estilo de vida. En eso coincide de a todos con Nina Simone. Es definitivamente mucho más que música. Cuba es la casa, la familia. Tal vez por eso no existe fama que le haya hecho alejarse. Figúrate, la tierra donde nací, la tierra que llevo en el alma todos los días, en esta que nací la respeto y la quiero y la llevo en mi corazón. César López está hecho de esa cubanía que trasciende la cubanidad. En sus venas, además de música, corre sangre de Coronel Mambí, revivida en aquellos días de finca y recuerdos de familia. Hay sangre de la tula, Gertrudis Gómez de Avellaneda. Hay una jovialidad que te hace sentir en casa y una casa que te hace sentir en un hogar, aunque sea la primera vez que compartes con él el diálogo. Hay también siempre una sonrisa, el deleite de un tabaco y un bombardeo de arte por doquier. Te habla de artes plásticas con la pasión con que interpreta Adolfo Guzmán. Él es un cuerpo habitado por arte, compositor, arreglista, profesor en un conservatorio, el hombre detrás de la página de Facebook, abriéndole puertas a otros siempre. Merecedor de la distinción por la cultura nacional. El de la voz que te enamora con la misma magistralidad con que le saca emociones al saxo. Él, el hombre a quien han llamado el Charlie Parker cubano y el cubano convertido en uno de los mejores saxofonistas en la historia de ese instrumento en el país. Al César, lo que es del César, profesa la frase. Y a este César quizás nunca podamos darle todo lo que merece. A este, nuestro César López, la cultura le agradece lo que Cuba disfruta cada vez que toma un saxofón y nos hace la luz.